Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo que para ti nací Diseñame que quiero ser todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que sellen el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diseñame Diseñame Que ahí ya hay un altar donde tú vives Que ahí ya hay un altar donde tú vives Que ahí ya hay un altar donde tú vives Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida Sin mí Sabes amor Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No, no puedo exigir Que me perdones Mis errores son graves Y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada Mis pregones Cuando quise volver Ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo Lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, soy un idiota, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Encima de todo esto que te ha partido el alma y me hace mal decirme Hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme que yo te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no les quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores Encima de todo esto que a ti te siembra duda y me causa pena Me atrevo a asegurarte que el castillo no es de arena Yo sí te amo Encima de todo esto emerge una verdad que me libera y es la neta Ya que estás empacando llévatela en la maleta La verdad es que te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores El más grande, el más grande de todos mis amores Más allá del sol y más allá de todos mis amores Más allá del sol y más allá de todos mis amores Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de orgullo Me iré aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí No sé 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 Me voy, con otro amor el corazón, me parcho, seguro de que me olvide, no estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo, que para ti nací Diseñame, que quiero ser todo lo que te guste Diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame, quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame, diseñame los besos que se llenen el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame, muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz, el te amo Que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diseñame Escúchame o alas Hola mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mi Sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón, hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto, pues te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo No, no puedo exigir que me perdones, mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada, cuando me diste amor, ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones, cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada, soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón, y hoy naufrago en este mar de tu abandono Ni yo me perdono, y te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Encima de todo esto Aún tengo la desfacha de gritar que te amo Encima de todo esto, porque te amo Encima de todo esto, que te ha partido el alma y me hace mal decirme Hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme Que yo te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no les quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores Encima de todo esto, que a ti te siembra duda y me causa pena Me atrevo a asegurarte que el castillo no es de arena Yo sí te amo Encima de todo esto, emerge una verdad que me libera y es la neta Ya que estás empacando, llévatela en la maleta La verdad es que te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores El más grande El más grande El más grande de todos mis amores El más grande de todos mis amores El más grande de todos mis amores ¿Qué? Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de orgullo Me iré aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón me marcho, víctima de un alter Te voy, me voy, con otro amor el corazón Me parcho, seguro de que te olvide, no estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!